Han habido muchos momentos controversiales en la historia del tenis. Por esta razón hemos reunido los 10 momentos más polémicos en la última década de este deporte. Durante el partido de segunda ronda en Canadá, Kirguio se dirigió a Brink en medio del encuentro diciendo Kokinaki se folló a tu novia, siento decirte eso amigo. Las palabras fueron captadas en el micrófono de la cancha. En ese momento, Brink estaba saliendo con la tenista Dona Vekic. Más tarde, el australiano se disculpó por los comentarios en las redes sociales y le impusieron una multa de $10,000 por lo mismo. En 2016, cuando Daniel Medvedev ocupaba el puesto 260 en el ranking, jugaba contra Donald Young en el Savannah Challenger. Medvedev estaba bajo 3-1 cuando el árbitro llamó al supervisor. En su enojo, el ruso le dijo al supervisor que el juez de silla y su oponente, Donald Young, eran amigos, implicando que eran de la misma raza. Esto lo llevó a ser descalificado del torneo. Nick Kirguio se abre paso en esta lista de las principales controversias del tenis por segunda vez. Esta vez lanzando sillas. Kirguio, en el Abierto de Italia 2019, se sintió frustrado por perder un punto con su servicio y posteriormente recibió una advertencia por abuso contra la pelota. Luego recibió una penalización cuando le gritó a un miembro de la multitud. Esta penalización de juego lo llevó a romper su raqueta, patear una botella de agua y tirar una silla de madera al otro lado de la cancha. Luego salió furioso de la cancha con su oponente Casper Root liderando 6-3, 6-7 y 2-1. En el Masters de Shanghai, Joe Wilfred Songa logró asegurar un quiebre crucial contra Novak Djokovic ya que el canto del juez de línea fue tardido y el punto fue otorgado a Songa. Esto desencadenó un enojo inmediato a Novak Djokovic, que estaba furioso por perder su servicio. Este tipo de decisión del árbitro no sucedió una, sino dos veces, lo que provocó que Djokovic le gritara al árbitro durante el cambio de lado. A pesar de esto, el serbio pasó a ganar el partido 6-2 y 7-6. En el Río Open de 2015, Carlos Bernardes hizo que Rafael Nadal se cambiara la pantaloneta frente a 7.000 personas para ahorrar tiempo. Rafa le preguntó a Carlos si podía entrar a cambiarse la pantaloneta. El juez de silla le negó el permiso diciendo que si iba, recibiría una infracción de tiempo y lo obligó a cambiarse los pantalones en la misma cancha. Esto generó una gran polémica con Nadal, exigiendo que Carlos Bernardes nunca oficie sus partidos de nuevo. En el Abierto de Francia 2019, Serena Williams quería terminar su conferencia de prensa después de una sorprendente derrota en la tercera ronda. A Dominic Thiem se le dijo que pusiera fin a su conferencia para dejar paso a ella, lo que provocó que el austriaco arremetiera contra ella diciendo, «Cada jugador tiene que esperar su turno en la conferencia. Muestra una mala personalidad en mi opinión», dijo Thiem. Muchos jugadores apoyaron al austriaco, incluyó el 20 veces campeón de Grand Slam, Roger Federer, quien dijo que los jugadores que ganan su partido deben tener prioridad en las conferencias de prensa y que comprende la frustración de Thiem. En marzo de 2016, se reveló que María Charapova dio positivo por Meldonium, una sustancia que había sido prohibida por la Agencia Mundial de Antidopaje. Esta fue una de las principales controversias del tenis en ese momento. La ITF la suspendió a jugar tenis por dos años. El 24 de octubre, la suspensión se redujo a 15 meses cuando la Corte de Arbitraje Deportivo determinó que ella solo la consumía por recomendación de su médico. Volvió a jugar el 26 de abril de 2017. Hubo muchas controversias incluso cuando regresó a las canchas, con jugadores como Boechard diciendo que es una tramposa y que no se le debería permitir jugar. Encabezando las controversias del tenis en 2019, está este incidente que tuvo lugar en el Masters 1000 de Cincinnati, donde durante su partido contra Karen Kachanov, Nick Kirgios rompió dos raquetas y abusó verbalmente contra el árbitro. Todo esto estuvo bien hasta el segundo set, donde Kirgios perdió la calma cuando no se le permitió tomar un descanso para ir al baño. Pareció llamar al árbitro un maldito idiota. Fue multado con 113 mil dólares, que fue una de las multas más grandes en la historia del deporte, y se le impuso una suspensión de 16 semanas después de una investigación de la ATP. Novak Djokovic era el favorito para conquistar el US Open 2020 tras las ausencias de Federer y Nadal. Parecía que nada iba a detener al serbio en conquistar otro Gran Slam, cuando en el partido por los octavos de final contra Carreño Agusta, el número uno del mundo se enojó por perder su servicio y lanzó accidentalmente una pelota hacia la jueza de línea, la cual le impactó en la garganta y tuvo que ser atendida por los médicos. No le recriminó la decisión de ser descalificado al decir que fue un accidente y no podía creer que la oportunidad de conquistar otro Gran Slam se le fuera de esta manera. Definitivamente uno de los momentos más polémicos del año. La final del US Open en 2018 fue una controversia de tenis que todos recuerdan cuando Serena Williams se arremitió contra Carlos Ramos, quien fue el árbitro de ese partido. Esto se debió a que recibió una triple violación del código, una por coaching, otra por abuso de raqueta y otra por abuso verbal. Esto resultó en una penalización de puntos y penalización de juego. Serena llamó a Carlos Ramos un ladrón y mentiroso, todo el estadio abuchó a Carlos Ramos. Al final su oponente Naomi Osaka se quedó llorando y la ceremonia de premiación fue probablemente la más controversial en la historia del tenis con todo el público abuchando. Muchos periodistas apoyaron a Serena Williams diciendo que si hubiera sido un hombre en su lugar esto no habría sucedido. Y estos fueron los 10 momentos más polémicos de la última década en el tenis, ¿están de acuerdo con el listado?, ¿recuerdan algún otro momento controversial?, dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el mejor contenido de tenis. También nos pueden seguir en Instagram y universidad una de las comunidades más grandes de este deporte con más de 100 mil seguidores. Además encontrarán un link en la descripción para comprar los mejores productos de sus jugadores favoritos, camisas, chaquetas, accesorios y mucho más. Y nos veremos en el próximo video de Tenis Comunidad.